Y bien amigos, como saben, Porto Viejo se nutre de baluartes maravillosos que están adelante en el desarrollo de los empresarios, de los emprendedores. Y estoy con mi amigo John Zambrano. John, primero felicitar por esta iniciativa, este trabajo. Cuéntanos un poquito para la gente quién es John y preséntame también aquí al maestro que también tiene unas grandes ideas y un gran trabajo que viene ya de años. Bueno, muy buenas tardes. Soy John Zambrano, soy coordinador general de la Fundación Ambiental Nacional de Alejandro de Humboldt. Es una fundación que viene de las Naciones Unidas y Unión Europea. Nuestro propósito acá es trabajar con la gente del campo, con la gente que hace agricultura, una agricultura que realmente está a la vanguardia, que es la agricultura orgánica. Nuestro propósito de la agricultura es también trabajar con productos de manufactura, productos procesados, como que no solamente tener el cacao en pepa, sino también venderlo en tabletas. Y ese es nuestro apoyo, apoyar aquí a los emprendedores como la parte técnico-científica, en la parte de financiamientos, con financiamientos internacionales por muchas organizaciones que nos permiten trabajar acá en el país y en esta propia provincia como la provincia de Manaví. ¿Y estamos con? Don Moisés. Don Moisés, cuéntame un poquito de usted esta historia, de este romance con el emprendedor, de este romance con la naturaleza y con las cosas lindas. Voy a reforzar lo que dice John, o a continuar lo que él dijo. En realidad, sí, mira, nosotros acá estamos para romper algunas brechas. En especial, estamos brindando un apoyo directo a nuestro medio ambiente por medio de la agroecología. En Bioferia Agro de Raíces no encuentras fundas de plástico, nadie te va a vender algo en una funda de plástico, no te vas a tomar nada en un vaso de plástico, no vas a tomar una botella o no vas a utilizar una botella de plástico, lo cual va a hacer un daño al medio ambiente. Por otro lado, estamos queriendo también romper la brecha del intermediario. Acá es directamente productor-consumidor. Ese es otro daño que siempre se nos ha hecho al consumo sano, al consumo responsable. Hace un año atrás, Puerto Viejo fue declarado como la ciudad del comercio justo. Eso fue un reconocimiento internacional que tuvo Puerto Viejo. Entonces, esa es otra de las razones por las que estamos aquí, porque queremos promover un comercio justo por medio también de brindar salud a quien nos visita acá. Nuestros productos vienen de una agricultura familiar, campesina y responsable, sin agroquímicos o sin agrotóxicos, porque esa es la palabra correcta. Exactamente. Sabemos que eso es lo que nos está haciendo daño, lo que nos está matando, lo que está llenando nuestros hospitales, lo que está matando a nuestros niños con cáncer, adultos mayores y bueno, en general. O sea, esto nos está afectando generalmente. Entonces, tratamos de promover salud. Lo que tú te sirvas acá va a ir sin gluten, sin azúcar, va a venir de una agricultura responsable, que eso es lo más importante. Mira, hoy en día todo lo que tú consumes de la agricultura está sobrepasado de la parte permitida de agroquímicos a un 600% de partes por millón. O sea, te das cuenta de lo que te estás comiendo. No te estás comiendo una ensalada de verduras, te estás tomando un cóctel, como dijo Javier Santos, te estás tomando un cóctel de veneno. Eso te estás tomando en los actuales momentos. Entonces, queremos... Para eso son este tipo de ferias. Para eso son este tipo de ferias. ¿Cuántas han realizado hasta el momento? Llevamos la edición 56 a partir de la pandemia hacia acá. ¿Cuántas hacen al año? Una vez a la semana. Todos los sábados nos encuentras en el Parque Las Vegas y en el Parque La Rotonda. Señores, esto es obligado. Es un asunto de responsabilidad social. Es responsabilidad humana con nuestros hijos. Decimos que amamos a nuestros hijos, que amamos a nuestros padres, a nuestros adultos mayores, pero le damos una buena calidad de vida. La calidad de vida no solamente ponerlo con aire acondicionado y que estén sentados en su casa. Es la alimentación. Por aquí entra la salud. Por aquí entra todo. Así como por la boca sale el veneno cuando uno habla mal de la gente. Así es muy bien las cosas buenas e importantes para la vida. Yo sí quiero apoyar públicamente esta iniciativa de ustedes, hermano. Jorge, te invito a... Vamos, vamos a recorrer, vamos a recorrer, vamos a recorrer, vamos a recorrer. Señores, ustedes van a recorrer conmigo y después termino la entrevista, vamos. Sandía María. En mi vida he hecho esto. Perdón, Sandía María. No sé, para paladar es especial, ¿verdad? Hola, mi amor, qué lindo. Hola, Juan. Qué lindo. Qué gusto para mí. Oye, te felicito. No sabes esta iniciativa. ¿Dónde eres? Mejía, Porto Viejo. ¿Cómo nació esto? Cuéntame. Cuéntame con la sandía. Bueno, mire, le comento. Mi esposo es ingeniero agrónomo y trabaja en una empresa de Quito. Es el técnico desarrollista de aquí para la provincia de Manaví. Y él descubrió esta variedad de sandía. La semilla viene del Japón y se la probó en varias zonas de la provincia de Manaví. Y entre ellas, pues, pegó en la zona norte, zona sur y zona centro. Y esta sandía es el 99% orgánica, es cultivada bajo microtúneles, no tiene químicos, es totalmente fuera de agroquímicos y la puede consumir. Está consumiendo totalmente sano. Solamente la cosechamos por época porque su producción es de manera especial. ¿Y cuánto valen ahora? Estas aquí valen dos dólares y medio. Dos dólares y medio valen. ¿Están baratos? ¿Por qué? Porque ese no podemos perjudicar a la ciudadanía y que consuma algo bueno y que venga y que repita y que siga consumiendo lo nuestro. Así como los demás productos que usted ve. Cero agroquímicos. ¿Cómo hago para que la gente consuma esta? ¿A qué número podemos llamar? A ver el número. Al 099-518-880, mi número de contacto. ¿Otra vez cuál es? 099-518-880. Perfecto, ya me llamo mi sandía, lléveme la sandía para allá por favor al carro. Miráme, acá tenemos ron pop. Hola, ¿cómo está? De San Plácido. ¿Ustedes son de San Plácido? De San Plácido, sí, de las tabladas de San Plácido. De las tabladas, mira, mira cómo está el ron pop de leche, qué rico. Qué rico, mira qué vieja, mira. Ah, mira para el cafecito pasado. ¿Esto qué es? Alfajores. Alfajores, para los que tenemos diabetes y estamos fregados. ¿Ya se han hecho con panela? ¿Ya no? ¿Han hecho con panela ya? Ah, ¿no? Muy bueno. Ahorita están aquí en el Parque Las Vegas y aquí van a estar todas las semanas vienen, me dice. Estamos acá cada 15 días, pero estamos una semana acá y una semana en la rotonda, exacto. ¿De qué hora aquí van? Estamos desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche. Señores, de 11 de la mañana a 10 de la noche, vénganse acá al Parque Las Vegas. La próxima semana le toca a la rotonda. O sea, vayan viéndonos. Esta nota sale esta semana, vean la fecha donde se ha publicado esta nota. Quiere decir que este fin de semana va a estar en la rotonda. La próxima vuelven acá a Las Vegas. Ese es el horario de 11 de la mañana a 10 de la noche. Vengan, por favor. Esa sandía me mató. El café está riquísimo. Pero sigan viendo las diezas que hay acá. Invita a la gente que venga a la feria. Sí, por supuesto. Estamos hoy en el Parque Las Vegas. Invitamos a la ciudadanía. Como dijo Jorge, o sea, se están perdiendo de algo muy bueno. Ya Jorge fue testigo de probar la sandía que tenemos acá. Acá una sandía de color amarilla. No es la tradicional roja. Pero claro está. Aunque fuera roja, viene de una agricultura responsable. Y estamos acá. Parque Las Vegas, a partir de ahora, hasta las 10 de la noche. Y cada semana estamos. La próxima semana en el Parque La Rotonda. Desde las 10 de la mañana a las 10 de la noche. John, gracias por habernos invitado, hermano. Esta fue una gestión que tú directamente hiciste con nosotros. Y yo te agradezco a ti. No tienen que agradecer a mí. Yo sé que tienen que agradecer por la oportunidad de ser un puente para que la gente conozca esta belleza de feria, para ayudar a nuestros emprendedores. Y más que todo, mejorar nuestra calidad de vida. Sí, Jorge. Primeramente, gracias por asistir con nosotros. Y es muy importante que hay que hacer una conciencia. Que no hay que deforestar por sembrar. Tenemos que hacer nosotros, como Fundación Humboldt, estamos haciendo un trabajo muy fuerte de cuidar y preservar nuestros recursos hídricos. De volver a sembrar nuestro planeta. Cada vez nuestro planeta se muere, ¿no? Y hay que darle un legado a nuestros hijos y es el granito que estamos nosotros aportando como Fundación Humboldt Ecuador y Fundación Humboldt Internacional para este tipo de emprendedores, de agricultura sana, orgánica y no más casos llenos de cáncer en Solca. Nosotros, como decía el compañero Nantes, nos comemos una ensaladita pensando que los más sanos, los más nutritivos, nos estamos metiendo un coctel de químicos que realmente al final de nuestra vida nos está matando a tempranas edades. Señores, no le pongan likes, no tienen que ponerle likes, compartan esta transmisión, no para ganar visualizaciones, no para ganar dinero, compártenla para que ustedes le informen a la gente lo que está pasando en Puerto Viejo. Si eres puertovejense, comparte la nota, si eres manada, comparte la nota, si eres de cualquier parte del mundo, llamas a la naturaleza, llamas a tu familia, comparte la nota y que todo el mundo sepa lo que está pasando en Puerto Viejo con estas ferias maravillosas que nos ayudan a ver mejor el futuro de nuestra humanidad. Seguimos con más.